actitud, alegría. Eso es lo que me gusta de usted, tía, que siempre anda usted alegre. Claro que sí. Aunque no sea quincena, porque normalmente nos ponemos contentos en quincena, pero aunque no sea quincena, usted feliz. El entusiasmo. Feliz. Sobre todo entusiasmo por todo lo que hacemos. Feliz fin de semana, señora hermosa, qué bueno que nos están acompañando, familia querida y relajada. Oigan, hoy les traigo una botana muy deliciosa. Vamos a checar. Una opción económica fácil y sencilla. Cuéntenos, ¿Qué nos trae, tía? Unas alitas a la parmesano. Alitas a la parmesano. Pero necesito el queso recién, recién este ralladito, el parmesano, y necesito a Fanny. Es el queso parmesano. Fanny, deja de andarte contoneando por ahí, ven acá, mi vida. Ven acá. Necesito la pimienta fresca. Ay, qué bárbaro. Sí, no, claro, claro. Ay, la tía. Ay, la tía, muy discreta, es la tía. Órale, órale, órale. Se anda contoneando de esa flamera. En mi casa no hay nada. Nada, pues aquí a trabajar, mi amor. Sí. Bueno, pues tenemos ya nuestras alitas cocidas, precocidas. Eso es muy importante. Las alitas es una parte del pollo muy delicada, muy suave, y muy rápida de cocer. Yo les recomiendo, miren, la camarita, si me hace el favor de ver aquí la que ya las traigo precocidas, señora hermosa. Eso es muy fácil y sencillo. Tiene usted a su familia, consiéntelas con esta rica botana, como una entradita antes de darles, pues ahora sí que la comida o la cena. Sí. La el plato fuerte. Así es. Y eso a veces ya ni plato fuerte hay, porque con esto nos llenamos, ya quedamos satisfechos. Yo creo que ya mi vida está bueno. Ya. Ya, apúrate Fanny. Este, aquí resulta que ya tenemos nuestro pollo precocido. En este momento le vamos a poner, fíjense bien, mantequilla. Aunque ya esta pieza de pollito tiene el cuerito, como quien dice, ya tiene su propia grasa, pero pues siempre es bueno como que darle un toquecito de de esta famosa y riquísima mantequilla que tiene el nombre de nombre, de mujer. Ajá. Entonces yo les recomiendo que compren esa por su sabor. Le vamos a poner ajo, ajo en polvo, bien ralladito, y la pimienta, es bien importante, la pimienta fresca recién. A ver, panilla. Ay, mi vida, está amartajado esto, pero bueno, te la paso, porque es sábado, porque es sábado. Le vamos a poner aquí la pimienta, y la vamos a. ¿Es necesaria la pimienta, tía? Sí, mi vida, claro que sí. O sea, si somos alérgicos a la pimienta. Ah, bueno, pues no le pongas. Nada más con la pura mantequilla. Así es. ¿Y queda sabrosa? Pues sí, también. Ah, porque lleva el ajo, que es el sazonador, ¿no? Es correcto. Ok. Y ya tenemos aquí. Aquí está el queso parmesano, que ya mire usted, desde las ocho de la mañana estoy raspe, 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 ay, no sabe usted, ¿eh? Pero aquí está. Bueno, pues es el momento ideal para ponerle el parmesano. Ya tenemos nuestro horno, porque déjeme decirle que hay dos maneras de hacerlo. Lo pueden hacer en su horno convencional, o lo pueden hacer de esos clásicos hornos de aire caliente, que está muy de moda ahorita. ¿Hornos de qué, perdón? De aire caliente. Ah, de aire caliente, sí. Que ahí metes tú tus verduras, tus este, vegetales. Ya ni aceite, creo que utilizan esos hornos, ¿verdad? No, claro que no, con su propia grasita, tanto de la carne, como también de la verdura o vegetal que le pongas. Muy bien. Pues entonces ya. Vámonos al horno, señora hermosa. Sí. Quince minutos, miren ustedes, aquí los metemos. Los metemos al horno. Aquí está. Un horno muy moderno, mis amigos. Muy moderno, así es. Un horno muy moderno. Ahí está. Tiene su temporizador. Ponemos nuestra gallina quince minutos. ¿Dónde está la gallinita? Aquí está. Quince minutos. La ponemos, prendemos nuestro horno a dos, a ciento ochenta grados. Y ahí ya arranca. Sí funciona, tía, sí. Claro que sí. Ahí está jalando. Ahí se recuperó un empeño, no sabe mi ya cómo es. Y son alitas y son patitas. Y patitas, claro, alitas y patitas. Muy bien. Es una manera de servir, si la camarita me hace el gran favor de ver cómo la traigo en la presentación allí, si la pueden ver. Esta. Ahí mi vida. Ah, acá de este lado, muy bien. Pueden ustedes acompañarlo con su bebida. Veo, veo que tiene usted una salsa, esa salsa de qué es. Esa es la la estrella. Lo vamos a hacer con un poco de crema, de mayonesa, le vamos a poner un poquito de ajo, y queso parmesano. Esa es la esa es la consistencia que tiene nuestro dip. A ver, aquí la camarita. Pero ¿qué tipo de salsa es? No es una salsa así de 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 esos nombres de. Es como, no, 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 esta es casera. Esta es casera. Así es. Ahí en la cámara están ustedes viendo que ahí hay un chipotle molido nada más. Digo, para quienes coman picante, pero si no, aquí mismo vean ustedes, ese es el dip que les recomiendo. Es como un aderezo. Eso, ¿verdad? Es un aderezo. Es un aderezo. Oiga, tío, usted hace todo, hace la salsa, hace usted la comida. Claro que sí. Los detalles y todo, le falta poner un restaurante. La economía, mi amor, siempre andamos buscando la economía. Si hay algún algún empresario que quiera asociarse con la tía Rocaila para poner un restaurante, por favor, hoy, por favor. Patrocinar. Sí, no, no, sabe hacer todo de la salsa, todo lo sabe hacer la tía Rocaila. Así es. Esa es una manera muy, muy. ¿Con qué bebida la podemos acompañar? Pues ahora sí, mi vida, con la que ustedes quieran es su responsabilidad. Pero bueno, pues hagamos nuestras frutas frescas que somos muy ricos aquí en México en frutas y que también hay verduras de las cuales también podemos hacer aguas frescas. Ya dejen de estar tomando. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo, tía? Se lleva uno haciendo eso botana tan rica. Pues en una hora, en una hora tiene usted. ¿Qué hora son ahorita, señora hermosa? Vean ustedes la hora, le da tiempo para ir a comprar sus salitas, consienta a su familia. Y a ver si en cuenta, ¿eh? Si hacen la botana, que nos manden, por favor, una imagen comiendo sus salitas, mándenlas a la página para que dentro de ocho días salgan por ahí su imagen. Espero contar. Las salitas, mis amigos, las salitas antes, uy, si usted tenía una alita en su sopa, paso, la burla era de que, ay, no te toca pierna, ni pechuga. Gracias. El come alas, nos decían el come alas, allá en la colonia, mis amigos. Y quiero decirle que ahora, de un momento a otro, la alita se volvió fresona, en los lugares en Boca del Río, lugares nice. Son caros. Y cuidado, es cara, la alita. Es caro. Se transformó, la alita se transformó en una comida, shibriwon, de alto rango, y digo yo, oye, entonces yo fui un niño fresa. Claro. En mi casa de lámina de CIN. No sabía, no sabía. Sí, adelantado, porque ya comíamos alitas. Lo venden de doce piezas, veinticuatro piezas, de un kilo le salen entre doce a trece alitas, las parte usted en dos y salen veintiséis piezas. Tía, pues muchísimas gracias con estas alitas sabrosas, y recuerda, la tía Rucayla, cualquier duda, comuníquese vía mensajes de WhatsApp, ya le ayuda la asesora, y le manda la receta secreta. Mándeme sus botanas favoritas, y con mucho gusto, este espacio es para todos.